si bien andrés garcía se encuentra enfermo e incluso en los últimos días ha asegurado que podría estar muy cerca de la muerte se paró un momento para enviarle un mensaje directo a adamari lópez por quien evidentemente siente una especial admiración fue acostado en su cama que el actor mexicano envió saludos a todo el equipo de telemundo pero hizo una excepción con la presentadora boricua deseo lo mejor para todos y sobre todo a adamari lópez que es la muñequita preciosa más linda que tiene telemundo le deseo lo mejor para este año y para el que viene le dejó saber garcía lópez no pudo dejar de reaccionar a estas hermosas palabras y le respondió con el mismo cariño un abrazo y todo el cariño para ti andrés garcía salud bendiciones y gracias por tus lindas palabras escribió en sus historias de instagram hace unos días garcía comunicó a sus seguidores que su estado había empeorado y que le podía quedar muy poco tiempo de vida a causa de la cirrosis hepática también envió un mensaje a los jóvenes amigos quizás estemos viviendo los últimos días de andrés garcía porque se siente muy enfermo y muy débil dijo en su canal de youtube quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirle a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática a mí me acaba de dar dijo piénsenlo porque a los 82 años me acaba de dar esta enfermedad créanme no es agradable advirtió